Qué bajo hemos caído, ya hasta Guatemala nos superó, no increíble, hasta Guatemala nos superó, ayer se publicó el ranking de la FIFA y da vergüenza, de verdad da vergüenza, da pena, yo digo, imagínate que está encima México, Costa Rica, Canadá, Panamá, Jamaica, Salvador, todo el mundo está por encima de Honduras. Bienvenidos camaradas, así comenzamos el video de hoy, en esta ocasión vamos a reaccionar a estos hondureños donde argumentan que es una vergüenza que Guatemala los haya superado en el ranking de Coca-Caf. Bueno camaradas, aquí les traigo el ranking, donde en el primer lugar está México, segundo Estados Unidos, tercero Costa Rica, cuarto Canadá, quinto Panamá, sexto Haití, séptimo Jamaica, octavo Guatemala, noveno Honduras y en el décimo está El Salvador. Bueno camaradas, y al ver estos datos del ranking de Coca-Caf, los periodistas que están a mi lado izquierdo aquí abajo en el video, ellos no lo podían creer, que Guatemala ya los había superado, pues camaradas, sin tantas mamadas mías, vamos a ver esta reacción, espero que comenten todas sus opiniones y se suscriban al canal para tener contenido perrón como este, así que sin tantas cosas más, vamos a ver esta reacción, acompáñenme camarada. Bueno, vamos a ver qué pasa en lo que será la próxima Copa Hora, en donde les digo, Honduras pues no es cabeza de serie, ni mucho menos, Honduras que en el ranking de la FIFA, óigame, qué bajo hemos caído, ya hasta Guatemala nos superó, no, increíble, hasta Guatemala nos superó, ayer se publicó el ranking de la FIFA y da vergüenza, de verdad, da vergüenza. Dice que da vergüenza. ¿Cómo ha caído Honduras? ¿Cómo ha caído? Honduras no, ya ni debería aparecer, ya deberían de jugar, es que da pena, yo digo, y esta gente de la federación, ¿cuándo, cuándo? Imagínate que está encima México, Costa Rica, Canadá, Panamá, Jamaica, Salvador, todo el mundo está por encima de Honduras. No, 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 pero, pero ahí te está yendo al extremo, Estados Unidos siempre está por encima, México siempre lo, no, 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 mira, yo te acepto que selecciones como Estados Unidos y México estén sí por encima de Honduras, porque son selecciones o son países que. En Canadá también, en Canadá, en Canadá, en Canadá, en Canadá recientemente. Que Honduras sin, sin jugar, el partido ya había clasificado. Pero. O sea, son, son malas planificaciones. Pero yo te digo, eh, de repente yo acepto, sí, que Honduras esté por debajo de Estados Unidos y de México, que son federaciones con mayores recursos, con mayor población, eh, obviamente Canadá tiene mayor población, pero Canadá en el fútbol no es, no es más que nosotros. Hay disculpables porque no tienen ni liga profesional, si los equipos canadenses juegan en la MLS, entonces yo no es que me la esté tirando de arroz con pollo ni mucho menos, pero el relajo que se tiene aquí en la federación ha dado al traste con todo, con todo, 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 todo. Oíme, eh, oíme bien, es que, eh, eh, Honduras ni técnico tiene. Imagínate, de ahí deducí, entonces, ¿cuál es el problema de la federación, los federativos? Ese es el gran problema, los federativos, que no saben, no, este, este es un barco a la deriva, un barco sin rumbo. Son gente que no, 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 no planifica absolutamente nada. ¿Cómo se pone a creer usted que una selección que aspira a clasificarse un mundial no tenga ni técnico? ¿Ah? No es correcto. Mira, por ejemplo, México votó al Tata, llegó ya a Coca, y Coca se va a hacer cargo de ese proceso. México, tampoco hay que tomar como ejemplo a México, porque México cambia, eh, campeonato tras campeonato. Pero vámonos a Centroamérica. ¿Ah? Vámonos aquí, aquí en el redondo centroamericano. El Salvador ya tiene su técnico. Claro, señor Pérez. Nicaragua ya tiene su técnico. Eh, Guatemala ya tiene su técnico. Costa Rica ya tiene su técnico. Todos, todos, todos. No tiene su técnico, Polo. Todos. Panamá tiene su técnico y tiene su proceso. Panamá tiene a, a, no tiene técnico. ¿Qué me van a decir? Que ahí está Diego Vázquez. No es técnico para la selección. Ese está ahí como un bombero, ahí sosteniendo a la peña, pasando el agua, generando un ingresito. Bueno, no es un ingresito, es un gran ingreso que le va a ayudar a él a vivir y que le da la oportunidad de poder ayudar a los amigos. No, no, yo te digo, el fútbol hondureño está en manos de personas que no saben lo que están haciendo y se van a reelegir, ese es el gran problema. Mira, Polo, el fútbol nuestro está destruido de verdad con gente que no sabe lo que está haciendo. Sí, esa es otra cosa, Elvin, esa es otra cosa, pero imposible, imposible con todo lo que hay en el mundo, en, desde Honduras, de hondureños, un buen técnico que le interese de verdad una, armar un buen grupo, no para ganar la Copa Oro, Elvin, porque eso va a ser imposible. No, no, imposible, no, no, imposible, no, pero tampoco, pues gasta. No, es que se realiza. La Copa Oro no la puede ganar, no la puede ganar. El fútbol hondureño está para competir, el fútbol hondureño ahorita le está para no ir a hacer lo ridículo. Polo, 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 discúlpame, cuando hay gente seria puedes aspirar a lo mejor, entonces mejor no te metas a esa papada. Sí, pero no de la noche de mañana, no, las cosas no te van a ir por antes de mañana, ni como el conejito. Por eso se necesita trabajo, muchachos, se necesita trabajo. Y el trabajo no es lo que no están haciendo. Estamos hablando del presente, estamos hablando del presente. Claro, podemos aspirar a largo, mediano o largo plazo, pero no para mañana, no para ahora. No, si ahorita no podemos ni, ahorita que aspiren tal vez, tal vez a pasar de grupo, fase de grupo. Fíjate que acá me mató un amigo. Fíjate que acá me mató un técnico que nos lleve a hacer un buen papel y no como el remelo. Yo ya vengo leyendo los escritos de Leonel como que se ha vuelto un defensor, no sé si son amigos o no, o no sé por qué lo hace, sin su forma de ver el fútbol, pero se ha vuelto como permisivo con Diego Vázquez, Leonel Paz. Para él lo que Diego Vázquez está bien hecho y le pone números, está bien, que hizo remedios ahí de partidos y que le salieron las cosas. Pero no es lo que queremos, Leonel, no es lo que el fútbol hondureño se merece. Eso es lo que yo quiero que entienda. Bueno, ¿qué dice un amigo acá? Escuchemos. Buenas tardes, Elvin. No sé si se dio cuenta que el flamante capitán de la selección de Honduras, el romántico, impuesto por Diego Vázquez, se lesionó y tiene el deseo de ir a tratar su lesión, dice Honduras. ¿Usted piensa que hay mejores autores en Honduras, Elvin, que en Canadá? Estando cerca del equipo, los kinesiólogos, los terapeutas del equipo. Qué barbaridad, ¿verdad? En responsabilidad también. Es que esa es otra de las cosas, cómo ponen a un chiflado como este Kioto a ser el capitán de la selección nacional. ¿Qué lleva implícito el ser capitán o qué responsabilidad tiene ser capitán de unas, incluso del equipo más importante del país? Porque hay más equipos, pero el equipo más importante es la selección, es la selección nacional. Y es chiflado de que Kioto es el capitán. ¿Imagina usted un loco que empieza a pelearse con mujeres en redes sociales? ¿Qué ejemplo puede ser ese? El capitán tiene que ser un líder. Un ejemplo a seguir. ¿Qué ejemplo puede ser Romelio? Pero es que no hay líder algo ahí en la selección. No hay líder. ¿Quién podría ser el líder en la selección? Hasta aquí llegamos al final del video, espero que les haya gustado y se suscriban al canal para tener contenido perrón como este. Y pues en mi opinión pedorra, yo no me imaginaba que no querían al Romel Kioto, jugador de Montreal. Es de los pocos jugadores que se me hace que más o menos la mueve para Honduras. Y si es cierto, Guatemala tiene un buen técnico, ya que Luis Fernando Tena está haciendo un buen trabajo con esa selección. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa en la Copa Oro. ¿Ustedes qué creen, camaradas? ¿Que Honduras vaya a ser un buen papel en la Copa Oro? ¿O pase fase de grupos? ¿O quede eliminado? ¿O será campeón? ¿Qué opina, camarada? Entonces vamos a despedirnos de este video. Espero que les guste. Les digo otra vez. Y pues nos vemos para la próxima. Nos vamos. Y se bañan, por favor.